Nota Electoral En el marco de los procesos electorales locales 2021-2022, este 7 de enero el INE instaló el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, que se encargará del diseño, implementación y operación de estos ejercicios muestrales en las elecciones de gubernaturas del próximo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Al instalar este grupo de trabajo integrado por las y los especialistas Patricia Isabel Romero, Carlos Erwin Rodríguez, Raúl Rueda y Michelle Anzarud, el consejero Ciro Murayama señaló que los Conteos Rápidos permiten ofrecer certeza con bases científicas. Así que reivindicando la importancia de que el conocimiento científico, técnico, esté al servicio de la democracia, nos congratulamos de este comité de primerísimo nivel. Estoy seguro de que una vez más, con el conocimiento, con la experiencia que ustedes tienen, vamos a entregar muy buenas cuentas a la ciudadanía y vamos a dar mucha claridad la noche de la elección. Subrayó que siguiendo el principio de transparencia y máxima publicidad, los resultados de los Conteos Rápidos, como lo ha hecho el INE en elecciones anteriores, se darán a conocer la misma noche de la elección. Si una elección se cierra tanto que el Conteo Rápido no permita anticipar quién se hizo con la gubernatura, se darán a conocer los datos de cómo se sobreponen esos intervalos de estimación y además se permitirá el acceso a toda la información, le podemos decir a la ciudadanía de Aguascalientes, que es de Durango, de Hidalgo, de Oaxaca, de Quintana Roo y Tamaulipas, que el domingo 5 de junio en la noche o en las primeras horas o minutos del 6, dependiendo de qué tan rápido llegue la muestra y qué tan cerrada estén las elecciones, pero va a haber información clara. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores y secretario técnico del comité, René Miranda, señaló que en caso de que se lleve a cabo la revocación de mandato, este comité se encargaría del Conteo Rápido respectivo. Cabe recordar que al ejercer su facultad de asunción parcial en octubre pasado, el Consejo General determinó que el INE llevará a cabo los Conteos Rápidos en las seis elecciones de gubernaturas de este año. Consulta más información en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral